Aprende a ver el video, oate te meta amiga, oate te meta amiga, terrible lo que está sucediendo, capturan otro pez remo, pero esta vez a 5 metros de distancia de Pucuzana. Como quizás ya muchos sabrán, hace no más de unos días se dio a conocer la noticia de que se habría capturado un pez remo en las costas de Arica, causando todo tipo de reacciones entre las personas, debido a que este pez se le asociaría con catástrofes. Y como si se tratara de una predicción, a las pocas horas se registró un movimiento en la región de Arica y Parinacota, alertando a todos los pobladores, pero resulta de que hace no más de unos momentos se dio a conocer de que se habría encontrado otro pez remo, esta vez a 5 metros de distancia de Pucuzana. Causando alarma entre la población peruana, los cuales se encontrarían preocupados por lo que se podría venir. Pero bueno, sin más, aquí los dejo con el video. Ahí vamos. ¡Ganuel! Dicho video ha preocupado a las personas, los cuales se encontrarían a la expectativa de lo que podría ocurrir en el transcurso de las horas. Recordemos que aparte de lo mitológico que suene todo esto, también se dice de que este pez vive en las profundidades, y solo se le puede encontrar en la superficie, producto a los movimientos que se encontrarían en las placas tectónicas. Por ello, se le relacionaría con los terremotos y tsunamis. Pero bueno, dime, ¿tú qué opinas sobre lo que va a suceder o sobre lo que las personas creen que va a suceder? ¿Tú crees que ocurra algo en Perú? Déjame tus comentarios en la parte de abajo. Y si has llegado hasta esta parte del video, espero que hayas dejado tu like y tu comentario. De verdad, espero que lo hayas hecho. Además, no olvides compartir este video con tu vecina para que ella también esté informada. Y bueno, eso ha sido todo conmigo por el momento. Nos vemos en un próximo video. ¡Onichancho! No sé qué va a ser de Perú. No sé qué va a ser de Perú. No sé qué va a ser de Perú. Porque me decían todos ¡Cacado, Cacado, 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 Cacado!